El ex presidente Alberto Fujimori es dado de alta y sale de la clínica Centenario Peruano-Japonesa. En este momento él ha permanecido aquí en esta clínica desde el día 23 de diciembre y él fue dado ya el indulto humanitario el día 24. Él va a salir por acá, por esta puerta principal de la clínica Centenario. En un momento se había hablado que él iba a salir por la puerta posterior. Él sale en una silla de ruedas. Como se sabe, el día 24 él fue dado el indulto humanitario en una serie de enfermedades que tiene o que padece. En este momento en la mesera, Alejandro Aguinara, es quien estuvo informando sobre su situación o sobre su estado de salud. Como sabemos, él había sido hospitalizado tras sufrir una caída en la glucosa y también en la presión arterial. Pero su principal enfermedad, mi migración articular, es por la causa porque le habrían dado el indulto el día 24 de diciembre.